Sí, la verdad que muy contentos. Vamos a ser el primer equipo en el país a nivel profesional que vuelve hoy. Y me parece que dentro de un contexto malo es una gran noticia para todos. En primera instancia, 13 jugadores. Sí, 14 con los chicos. Está sumando la semana que viene Rodrigo Sánchez, que ya está en Misiones haciendo cuarentena. ¿Cómo ha pensado este plantel? Bueno, nosotros tratamos de fichar de forma inteligente desde el punto de vista que siempre estuvo la posibilidad de jugar tanto Liga Argentina como Liga Nacional. A partir de eso intentamos buscar jugadores que tanto puedan desempeñarse como una categoría como la otra. Lo dijo Jopler antes. Todos estos chicos, la gran mayoría, tuvo paso por Liga Nacional. Por lo cual, la posibilidad reglamentaria de sumar dos fichas más mayores y algún sub-23 también, ¿por qué no? Hace que podamos reforzar para estar preparados para cualquiera de las dos competencias. Teníamos la certeza que independientemente de cuál sea el contexto, nosotros el 15 de septiembre, hoy martes, íbamos a empezar la pretemporada. Eso, dentro de una situación de incertidumbre constante, nos facilitó la planificación del trabajo. Ahora, resta definir en cuándo se va a iniciar el torneo y cuál de los torneos vamos a jugar, que no es un dato menor. Pero el hecho de saber que empezábamos hoy a nosotros nos permitió una planificación bastante al detalle de lo que vamos a hacer. ¿Pero ahora lo concreto es la Liga Sudamericana? Sí, tampoco tiene fecha, porque puede llegar a ser inclusive hasta en septiembre, o dentro de esta temporada, o inclusive que pueda jugarse en el 2021, pero parte de la otra. Entonces, todas las elucuraciones y planificar la incertidumbre es muy difícil. Nosotros estamos ahora, esperando esta semana, si hay alguna notificación que sea histórica para el club y para el deporte de misiones de jugar Liga Nacional. Y en caso que se dé, el próximo desafío sería allá por el 7 de noviembre, en alguna burbuja, si es que se juega. ¿Cómo se maneja la ansiedad también, para saber la noticia? Fundamental el haber sumado un departamento de psicología, saber que los jugadores hace cinco meses que no entrenan, que por cada mes de entrenamiento se calcula una semana más de entrenamiento, y que hay miedos, hay inseguridades propias de la población. Los jugadores también las tienen, y el riesgo de cualquier lesión está latente por el nivel de ansiedad, los miedos que se manejan, la parte psicológica, el contexto. Clave mantener la templanza, ir despacio, sin apurar, sin exigencias desmedidas al principio, para que el físico sea lo preponderante. En principio serían dos extranjeros más, de los cuales uno ya está, que es Anthony Kent, que iba a venir independientemente de la categoría, sumaríamos un extranjero más, y la idea también es sumar una ficha SU-23, sabiendo que son 18 partidos en 40 días, y necesitamos sí o sí un equipo extenso para jugar. ¿Cuál es la comunicación con el presidente? ¿Qué te dice del trabajo pasado, también ahora, lo que se viene? Yo creo que es, en nombre de la institución, el principal artífice de este gran momento. Para mí, lo deportivo está acompañado de lo institucional y son los verdaderos protagonistas. La metamorfosis que está viviendo a nivel institucional y deportivo, se ve aquí en las obras que se están haciendo y demás, es magnífica. Dentro de un contexto muy difícil para todos. Entonces, la comunicación es constante, a diario, varias veces al día. La verdad, estamos en un ámbito laboral envidiable para cualquier otra institución. La categoría que sea, ¿no? ¿Habrá que trabajar mucho para poder poner la vara nuevamente, como estuvo el torneo anterior, en un OTC que sin duda fue muy fuerte de local? Sí. Lo que pasa es que va a ser un contexto diferente. Es probable que si se juegue la categoría que se juegue, no juguemos en OBERA, por lo menos en lo que falta del año. Veremos en el 2021 cómo va todo este tema del virus. Pero me parece un contexto diferente, muy difícil de hacer comparaciones. Y si es otra categoría, indudablemente tampoco servirá mucho de referencia. Hay que pasar página y dar de nuevo y tratar de hacer lo mejor posible de nuevo. La verdad que somos unos privilegiados de poder iniciar la pretemporada, de tener a los chicos acá, de que se vaya formando el equipo, de poder empezar a trabajar, todavía sin la certeza de si es Liga Argentina o Liga Nacional. ¿Cómo van las negociaciones? Y están adelantadas. Nosotros ya enviamos el acuerdo a la gente de estudiantes de Concordia. ¿Es el agente de estudiantes de Concordia? Sí. Nosotros ya enviamos el acuerdo a la gente de estudiantes de Concordia. La gente de estudiantes de Concordia tiene que enviar el acuerdo al ADC. Creo que lo hacían ayer a la tarde o hoy a la mañana. Y bueno, ahí faltaría la aprobación de la mesa directiva del ADC y después la oficialización. Un pasito nada más. Sí, un pasito que puede significar varios pasos para atrás si el ADC no está de acuerdo con alguna de las cláusulas del contrato. Entonces tendríamos que volver a sentarnos a negociar. Y bueno, esto es así. Ya hace más de dos semanas que estamos en conversaciones con todos. Pero cada vez estamos más cerca. Ahora, bueno, de igual manera se vive un momento especial con este arranque del trabajo. La verdad que sí. Por eso te decía que es un momento muy especial. Somos privilegiados de tener a los chicos, de poder empezar a trabajar, de que el cuerpo técnico esté acá, que hayan hecho todos los pasos previos con la cuestión sanitaria, hayan hecho la cuarentena, todo. Entonces estamos tranquilos. Como ustedes vieron, se están respetando todos los protocolos. Así que la verdad que muy contentos. Eso nos pone muy felices en esta situación que vive el país, tanto socioeconómica como sanitaria. Poder tener a los chicos acá y empezar la pretemporada es muy importante para nosotros. ¿Cuál es el balance con los refuerzos que se trajo? La verdad que estamos muy contentos. Nosotros estábamos pensando en armar un equipo como para pelear alto, para buscar el ascenso en la Liga Argentina. Ahora de dárselo de la Liga Nacional tendríamos que buscar, tratar de completar esa plantilla, esa oportunidad que te da la Liga Nacional de tener dos fichas mayores más. Y en eso ya están el técnico y el manager trabajando. Así que eso ya es responsabilidad de ellos. ¿El extranjero uno ya está confirmado? Sí, es Anthony Kent, que viene de Argentino de Junín. Me imagino que estará llegando ahora en los primeros días de octubre. Así que ese ya está confirmado. Es el alero que viene a... Perdón, el pivot que viene a jugar con nosotros de Argentino de Junín. Qué importante va a ser, Sergio, también el Departamento de Psicología para estos días claves, para los jugadores también, que me imagino deben tener alguna ansiedad para saber qué categoría van a jugar. Sí, yo ya sé que ellos están trabajando. El otro día estuve en comunicación con Germán Diorio, que es el encargado del Departamento de Psicología. Él me manifestaba eso, que los veía muy enchufados, que los chicos estaban con muchas ganas. Y muy ansiosos de saber qué les va a tocar jugar. Eso seguramente juega. Nosotros tenemos que ser cautos, porque hasta que no esté todo firmado, hasta que no esté todo confirmado aparte, no podemos decir si vamos a hacer esto, si vamos a hacer aquello. Pero ellos, las ansias, les juega. Y bueno, pero por suerte están todos bien, están físicamente. Ahora empiezan también unos estudios precompetitivos que se van a hacer con un kinesiólogo externo que tenemos acá en el club también. Y bueno, está todo dado como para que sea una gran pretemporada y después veremos cuál será la temporada. La ansiedad, me imagino, vos como presidente y tu comisión directiva, ¿cómo se maneja también la ansiedad? Y es difícil. La verdad que es difícil, porque es una responsabilidad muy grande si jugamos Liga Nacional para el club, para el deporte misionero, para todos en general, la comunidad en general, porque vamos a necesitar de todas las manos posibles. Sabemos que va a ser nuestra primera participación, va a ser algo diferente para todos, porque si se juega, si se comienza a jugar, se jugará en burbujas. Así que estamos trabajando en esos diferentes escenarios que pueden ser y eso es lo que te genera un poquito de ansiedad por el hecho de no tener en claro para dónde ir, porque para una cosa estás preparando una cosa y para otra cosa otra y así estás. Entonces, una vez que tengamos claro eso, decimos, vamos por acá, vamos a buscar estos jugadores y ya lo definimos. Cuando asumiste como presidente de OTC, ¿te imaginabas esta oportunidad? No, la verdad que no. La verdad que no. Nosotros cuando llegamos, el primer objetivo era poner en pie el club, reorganizarlo, sanearlo. Había muchas cuestiones administrativas y de funcionamiento que no estaban bien y bueno, todo se fue dando rápidamente. La verdad que los socios, los sponsors, la gente que nos acompaña, nos apoyó desde un primer momento y eso hizo que los resultados deportivos se dieran mucho más rápido de lo que esperábamos. ¿Cuál es el mensaje para los socios de OTC y también, por qué no, a los sponsors, las empresas privadas, que sin duda también son un rol fundamental en este proyecto? Y el mensaje es que vamos a seguir trabajando fuertemente para el club. Nuestro objetivo, nuestro norte siempre es el club. Nada de lo que hagamos va a dañar tanto la economía o el patrimonio del club. Así que estén tranquilos, que nos apoyen, que esta es una oportunidad histórica que tiene el club de participar en una competencia internacional, perdón, en una competencia nacional, en la elite de lo que es el básquet nacional. La verdad que me parece que por lo que he visto en las redes, por lo que me han comentado, por lo que he hablado con diferentes personas que vienen al club, que son hinchas, están todos muy ilusionados y muy contentos. Bien decías, se te escapó la palabra internacional. Me imagino que la cabeza también pensando en eso, que va a ser histórico para la provincia de Misiones. Sí, también. Eso también es otra cosa que tenemos que diagramar, que programar la logística. Ya estamos confirmados, eso te abre otro panorama. Tenemos que pensar también en esa competencia. Todavía no hay inicio, todavía no hay fecha de inicio, pero es algo que te ronda en la cabeza y que lo tenés que tener en cuenta porque también es un gasto aparte que tenés que hacer. Yo creo que si jugamos Liga Nacional ya tendríamos el equipo como para jugar Liga Sudamericana. Si jugamos Liga Argentina buscaremos algún refuerzo como para jugar la Liga Sudamericana. Vamos a ver cuándo empieza, estamos expectantes y como decías vos, es algo histórico para el deporte misionero.